Muchísimas gracias, consejera, alcalde. Hola a todos los demás. Cuando presentamos el festival, cuando me presentaron como director artístico del festival, era como estar en casa, era como ser el DJ residente con una extensión a director artístico, o sea, una responsabilidad muchísimo mayor. Y planteamos ese reto de aventura, de experiencia, como algo diferente, como algo que la ciudad necesita para aterrizar y para encontrar ese ADN del festival, porque el festival es un festival de Salamanca. Para eso diseñamos esa parte del pasaporte, que ahora os hablaré de él, y diseñamos ese recorrido, ese viaje. Y lo primero fue el cartel. Yo cuando me propusieron el reto, yo vi los carteles. Lo primero que haces es que metes en internet, aparte de haber tocado o no haber tocado estar en el cartel, y por desgracia se suspendió el concierto que tenía que hacer por la lluvia, lo primero que haces es ver esos carteles, cuál es la imagen. Y le pregunté al equipo, ¿y estos carteles de dónde salen estas imágenes? Son vanguardistas, son buenísimas. Y son imágenes de grandes artistas que han hecho grandes fotografías. Y buscamos una manera fácil de identificar el fácil. Queríamos que la música, esa leyenda de un viaje por el arte contemporáneo a través de la música, se reflejara de alguna manera en el cartel. Lo que quisimos hacer sencillo, quisimos buscar la parte de la guitarra. Yo, mucha parte del tiempo que he estado en la dirección artística, he estado metido en la foto. Trabajando con el equipo que he estado haciendo la foto, incluso, os explico cómo se ha hecho, son globos que lo que hacen es que se explota, globos llenos de pintura y rodeados de pintura, y explotados para reflejar esa parte de movimiento, esa parte viva. Está tan metido que hasta yo disparé uno de los tirachinas para explotar la foto mientras estaba haciendo Brian Ventura las fotos, que es el fotógrafo que ha hecho el cartel y lo ha diseñado Besay Fernández. Sí que buscamos esa parte para luego también podérsela dar a la Facil Crew, podérsela dar al pasaporte y tener esa identidad y ese recorrido. Vamos a hablar de la programación. Vamos a hacer una programación ecléctica para todos los públicos, pero sobre todo que tenga mucha credibilidad, que tenga mucha fuerza. Hemos trabajado muchísimo en conseguir artistas muy importantes y sobre todo acciones que sean esa parte de mezcla. Este año, evidentemente, nos ha costado, lo hemos conseguido en muchos aspectos. Nos gustaría que en los siguientes años esa mezcla que anunciamos fuese muchísimo más marcada, esa mezcla de estilos. La mayoría de ellos van a presentarnos esas propuestas diferentes. Nosotros, cuando hablamos con ellos, les hemos pedido primero que tuviese esa carga de música y luego que, en el caso de los músicos, tuviera carga de diferentes disciplinas. En caso de no tenerlas, lo que hemos hecho ha sido buscar artistas que ya tienen una carga de multidisciplina que es importante para la imagen del festival. El día 1 de junio, que es cuando empezamos la programación, vamos a empezar con un pasacalle por las principales calles de la ciudad para confluir en la Plaza Mayor y hacer una fiesta. Este pasacalle estará compuesto por un rodafonio, que es una especie de circunferencia gigante, como de cuatro metros, donde los músicos van metidos y esto va generando música en directo. Los músicos van tocando dentro de esta estructura y la gente va siguiendo, acompañados, por supuesto, de la fácil crew, donde ya podremos empezar a sellar nuestro pasaporte. Ahora os explico exactamente cómo funcionará la parte del pasaporte. Por otra de las calles, la tremenda Brass Band irá tocando, acompañando también a la calle, con aire de fiesta, con aire de pasacalle. Lo que queremos es que la ciudad se encienda, que la ciudad desde el primer día empiece a caminar hacia la Plaza Mayor y en la Plaza Mayor tendremos una actuación que iremos anunciando. ¿Por qué no vamos a contar todo el festival hoy? ¿Por qué no vamos a contar toda la programación? Porque queremos que vosotros y que la gente esté muy conectada a las redes sociales. Día a día iremos anunciando a través de las redes sociales del Fácil todos los grupos y obras de teatro y actuaciones que se irán haciendo a lo largo del festival. El día 2 de junio tendremos uno de los platos fuertes. A mí me encanta y creo que va a hacer que mucha gente venga de fuera a ver a la Plaza Mayor a Goran Gregovit. Creo que va a ser una actuación muy divertida. Es la música balcánica con el bombo, porque a mí lo del bombo me encanta porque al final convierte esa música de mundo. Lo llaman world music. A mí me gusta llamarlo música de mundo, pero sobre todo con ese aire balcánico y un artista que además ha compuesto tantas bandas sonoras y sobre todo es un nombre internacional que me parece que le da mucho empaque al festival. Eso será el día 2 de junio en la Plaza Mayor. El día 3 de junio hay una acción especial para mí y quería comentarla y creo que es una de las acciones importantes a comentar y explicar bien sobre todo. Uno de los planteamientos que hicimos al ayuntamiento, al que agradezco lo fácil que nos han puesto las cosas, era buscar esas fotografías. Evidentemente Goran Gregovit lo podemos hacer en la Plaza Mayor y podemos hacer esa fotografía. Pero queríamos tener también grupos actuales nacionales y en especial queríamos tener un grupo. Y ese grupo solo podíamos poner las entradas a la venta, no podíamos traerlo en gratuito, pero sí que nos interesaba mucho tener este grupo. Ese grupo es IZAL y la propuesta por mi parte fue ¿por qué no hacemos en el patio chico a IZAL en vez de hacerlo en el multiusos? Y así tenemos esa fotografía de uno de los grupos más importantes del indie español ahora mismo tocando en el fácil. Y tenemos esa fotografía con la catedral de fondo. Evidentemente generaba alguna duda, pero yo creo que merece la pena. Merece la pena para la ciudad. Creo que es el mejor escenario del mundo. Es bueno para la ciudad porque vemos a uno de los grupos de moda, que es IZAL, en el patio chico. Y luego además es algo muy aspiracional para los grupos, el tocar en el patio chico. Con lo cual me parece una gran fotografía. Y creo que una fotografía de IZAL en el multiusos es como una fotografía en cualquier ciudad. Una fotografía en el patio chico solo se puede hacer en Salamanca. Ese mismo día tendremos también en la Plaza Mayor Ojos de Brujo. No hace falta hablar de Ojos de Brujo. Creo que es perfectamente conocido. Y Cycle, una propuesta electrónica. Para mí es como esa parte de electrónica rock. Creo que tendremos una fiesta muy divertida también en la Plaza Mayor. Y el día 4 vamos a tener un estreno de un proyecto muy bonito, que es un proyecto que habla de historias, que habla de historias de la gente, de historias que van en los trenes, las historias que le pasan a la gente que van en los trenes. Y hay un proyecto maravilloso que están haciendo Juan Celada y Bebe, que están haciendo una canción con esas historias. Con una de esas historias se están componiendo una canción. Y vamos a tener la suerte de estrenar esa canción en la Plaza Mayor. Además, tendremos, por supuesto, un concierto de Juan Celada y tendremos a Bebe en la Plaza Mayor de Salamanca. El día 5 habrá multiactividad. Iremos a la actividad de día, sobre todo, a fomentar esa parte de aperitivo, a disfrutar en las calles. Y tendremos el Urban Fácil en la Plaza Mayor con la Asociación de Breakdance de Salamanca, como se hizo en años pasados. El equipo cree que es muy bueno. Yo lo he visto, me parece una acción buenísima. Y creo que para la Plaza Mayor, para el domingo, como ya fue una acción que funcionó muy bien, creo que está muy bien volver a repetirlo. Y vamos con el protagonista. Yo tenía muchísimas ganas y lo he visto hoy. Me emociona. Presentaros el pasaporte del Fácil. Este es el pasaporte. Ahora posaremos para que hagamos una foto. Pero os voy a explicar. El pasaporte propone esa travesía. El pasaporte nos va a ayudar en ese viaje. O sea, según llegas a la ciudad, además la Fácil Crew, que es un equipo de actores de calle, que estarán casi increpando a la gente a pedirles el pasaporte, como si fuese una ciudad prohibida estar sin el pasaporte, donde además ese pasaporte tiene algo maravilloso, que es que tú puedes ir a los checkpoints, que habrá diferentes checkpoints en la ciudad, donde podrás personalizarlo, poner tu fotografía, tu nombre, y ya se convertirá en un fetiche de recuerdo del festival. En las siguientes páginas, lo que encontraremos es la programación con las puntuaciones. La puntuación del festival, el baremo es de 10 a 25 puntos. El baremo depende de la popularidad del artista. Como expliqué el primer día, cuanto más famoso eres o cuanto más popular es tu acción, menos puntos da, porque así fomentamos que la gente se empape de acciones, digamos un poco más, que nosotros consideramos que son buenas para la gente y que hay que verlo, y es un empuje. También las acciones de pago tendrán más puntuación para fomentarlo. En la siguiente página hay otra cosa que me gusta muchísimo, que es la fanzone. Como en todos los pasaportes, tú, aparte de sellar los sitios donde has estado, tienes una fanzone, por si de repente yo he estado, por ejemplo, en las Conchas Literarias, y ha habido un artista que me gusta mucho, y tengo mi espacio dentro del pasaporte para que me puedan firmar mis autógrafos, los artistas del festival y demás. Luego, lo que tenemos, aparte, bueno, todos los días de programación, y luego tenemos los hoteles, restaurantes y comercios. Por cierto, gracias a la Asociación de Hostelería y de Comerciantes, por haberlo puesto tan fácil también en esta parte, porque creo que, como dijimos al principio, es un festival de todos, donde si todos ponemos de nuestra parte, es mucho más sencillo llegar a un festival exitoso. ¿Dónde se consiguen los pasaportes? Pues habrá la oficina de turismo, en la Oficina Fácil, en la Casa de las Conchas, que será aquí, en los trenes Renfe también se va a poder conseguir. Estamos viendo, sí, cuando tú entras al tren o directamente a lo mejor en la estación de Chamartín, que ya coges tu pasaporte para volver a ir. Además, tendremos descuentos, la gente que venga al festival tendrá descuentos del 30%, creo, en los trenes de Renfe. Y a ver qué más tengo que contar. Es que, ¿sabéis por qué tengo que leer tanto? Porque es que como llevo tantos días pensando en todo lo que hay y no puedo decir todo porque tenemos que tener una estrategia de comunicación para que todo salga de maravilla, no quiero irme de mi guión. Vale, bueno, la Fácil Crew, la personalización, lo que he dicho, que yo creo que es muy... no lo hay en ningún festival, bueno, no lo sé si lo hay, no voy a mojarme, pero vamos, no hay festivales donde puedas personalizar tu pasaporte. La Fácil Crew va a estar para eso. No queríamos llenar el Fácil de azafatos, azafatos nos parecía un poco frío. Queríamos darle esa parte de teatro, de vida en la ciudad y como decía antes, a la vez que te puedan increpar, también te van a indicar cómo tienes que utilizar tu pasaporte. En el momento que alguien no veas y de repente vas a estar por la ciudad y va a llegar alguien y te va a decir dónde está tu pasaporte y si no lo tienes, te van a indicar a qué sitio puedes ir a recogerlo. Y vamos a ver qué más. La Fácil Crew, que ya lo he contado. Ah, bueno, y el Gastro Fácil. Habrá cuatro restaurantes, que son el 12 Café, el restaurante de Oviejo, las Tapas de Gonzalo y la Taona de la Abuela, donde vamos a hacer el Gastro Fácil. Este año lo que haremos serán unas experiencias donde maridaremos música con gastronomía. Es un proyecto muy bonito porque tienen que trabajar a partir de ahora en crear ese menú maridado con algún tipo de músico. Hay que buscar, tenemos que trabajar en esa parte artística primero para definir cuál es ese menú y en ese momento buscaremos al artista perfecto porque creemos que tiene que ir construyéndose casi a la vez y que esté en su punto, o sea, que esté cocinado en su punto, no que lleve mucho tiempo porque si no, al final, la comida se pasa como la comida. La música se pasa como la comida. Y creo que poco más por presentar. Me gustaría presentaros muchísimas más cosas porque hay un montón, hay un montón de acciones en los teatros, va a haber un montón de teatro de calle, pero como os digo, lo anunciaremos todo a través de nuestras redes sociales. Y en el próximo video, vamos a ver las redes sociales.